Ok, a ver, sé lo que estás pensando. Aún antes de comenzar, ya me imagino qué es lo que vas a decir. ¡Qué pinche voz más sensual! Y bueno, gracias por eso, pero al final de este video también vas a decir que me faltaron unos jefes. Bueno, en realidad es normal y la única forma que encontré para tratar de evitar esto es hacer que este video sea algo así como el volumen 1. Lo que quiere decir que si a este video le va bien, trataré de repetir la fórmula pero agregando nuevos jefes icónicos, porque seamos honestos, hay demasiados jefes en la historia de los videojuegos que merecen ser nombrados en este video, pero obviamente no es posible nombrarlos a todos. Así que, sí, piensen de este video como una pequeña parte de una lista mucho más grande. De número 7 tenemos el Lich King, Frozen Throne. La historia de Arthas es prácticamente la misma que la de Anakin Skywalker, solo que con esteroides. Ya que donde Anakin asesinó a unos niños en una habitación de juegos y comenzó su camino al lado oscuro, Arthas masacró literalmente a una ciudad entera llena de mujeres, hombres y niños. Y no es solo por esto que él merece estar nesta lista, sino en realidad porque Frozen Throne es considerada por una gran parte de toda la comunidad de World of Warcraft como probablemente la expansión más increíble y la mejor que este juego ha tenido y tendrá. Y las razones de por qué son totalmente innumerables. Primero que nada, la historia de la caída de Arthas es extremadamente atrapante. La forma en que colocan todo para que él ascienda la gloria y luego caiga a las cenizas es más que una pieza maestra. Pero la pelea, de por sí, es simplemente un increíble logro en la historia de los juegos. O sea, en medio de la batalla, bien sea si le estés reventando el anuel al LK o que él te esté nalguiando de vuelta al preescolar, el resultado será el mismo. En un punto se molesta y literalmente asesina a todos los jugadores. Y es solo por la gracia y poder de otro NPC paladín que nos las arreglamos para revivir y asesinar al hijo perdido de Hitler en plena era del hielo. La expansión de Arthas fue muy buena, como lo dije, por muchas razones. Pero principalmente porque ofreció muchísimas nuevas mecánicas para el juego. Tenía una historia increíble y escenarios que prácticamente se las arreglaron solos para marcar a muchísimos jugadores alrededor del mundo debido a la interesante, inventivas e increíbles que se veían. Además de que invitaban a los jugadores a explorar más y más cada rincón del nuevo continente. De número 6 tenemos Psycho Mantis de Metal Gear 1. Psycho Mantis es, bueno, poniéndolo de manera simple, uno de los jefes más increíbles en la historia de todos los juegos. Punto. Y lo que lo hizo tan increíble es el hecho de que literalmente podía meterse con nuestras cabezas en formas y maneras que, de verdad, al menos yo, no he visto que ningún otro jefe haya logrado o haya intentado hacerlo. La pelea comienza con él, tomando el control de una de nuestras compañeras, Meryl, hasta el punto en que casi la matamos, pero esto no es lo más interesante de él. Todo el encontronazo se comienza a poner bastante intenso cuando nos dice que jugamos demasiados juegos. Y procede a decirnos y a nombrarnos cada juego que tengamos en ese momento en nuestra Memory Card. O sea, ya aquí sería más que suficiente para asustar a más de un niño en esa época. No, pero aún ahí, este Harry Potter psicópata enfermo nos dice que bajemos el mando y procede a moverlo y hacerlo vibrar utilizando solo su mente. O sea, el nivel de ingeniosidad e innovación que este jefe tiene es honestamente fascinante. Y es solo cuando cambiamos el control del primer puerto al del segundo jugador que en realidad podemos matarlo. Porque en el primer puerto el tipo es capaz de leer nuestros movimientos y mente, efectivamente reventándonos el anuel como si hubiese otras 10 personas en la habitación con cámaras. De número 5 tenemos Ganondorf, Ocarina of Time. ¿Recuerdas lo divertido que todo se sentía en Ocarina del Tiempo? Conocer a todo el mundo en Hyrule, encontrar a nuestra preciosa caballa. Y sí, sé que se llama Yegua, pero yo le decía caballa en esa época. Encontrarnos y conocer a los Sora. Y luego ver que todo tomé un drástico y excesivamente oscuro giro cuando Ganondorf aparece. O sea, de verdad que es una manera increíble de presentar a un antagonista en un videojuego. Y hasta el día de hoy, Ganondorf es en realidad uno de los más interesantes y llamativos personajes que se han creado. La pelea con Ganondorf es increíble no solo porque podemos patearle el culo, sino porque una vez que lo hacemos, en realidad se transforma en Ganon. Una vaca capaz de blandir dos espadas simultáneamente. Y sí, sé que suena un poco extraño, pero era demasiado cool. Y en realidad hasta todavía lo es. A ver, tomo por ejemplo el ambiente en esta pelea. El castillo Hyrule, el centro para todo lo que es bueno en este juego, completamente destruido y en ruinas. El cielo totalmente lleno de relámpagos y cambiando de colores sin parar. La atmósfera sintiéndose extremadamente tensa. Y luego viene este demonio y nos quita a nuestra más importante y poderosa arma. Ganon es de verdad una pelea increíble. Y aunque han tratado de rehacer esta batalla en otros juegos de Zelda, los sentimientos por los que pasamos y los sentimientos que esta pelea nos metía en la cabeza, de verdad que nunca fueron capturados tan perfectamente otra vez. De número 4 tenemos el Diablo, de Diablo 3. Yo creo que esta pelea con este Diablo en particular está compuesta de una manera bastante interesante y merece ser mencionada. Primero que nada nos encontramos verdaderamente en un evento apocalíptico. El corazón del cielo, el Crystal Arch, está siendo destruido y nos encontramos haciéndole frente al más terrible de todos los enemigos imaginables. Mientras nos vamos acercando a Diablo, todo a nuestro alrededor se comienza a quebrar y a destruirse y es cuando lo vemos. Diablo, una bestia extremadamente bien diseñada que infunde terror en el corazón de los más débiles. Peleamos con él, le pateamos el culantro y cuando se asusta o siente que está perdiendo la ventaja es cuando nos envía a su reino de terror. Y no, no me refiero a Venezuela. Peleamos con él en este lugar, regresamos a donde estábamos y es donde nos las arreglamos para partirle la cabeza. Le robamos el cadáver como si fuese un minuto feliz en Walmart y es cuando nos damos cuenta de que acabamos de matar al verdadero jefe de este juego y nos quedamos preguntándonos qué coño es lo que podrían lanzarnos en el siguiente juego. Obviamente ya sabemos que es Lilith, pero en esa época cuando salió este juego en realidad todos nos quedamos con esta gran duda. La pelea de Diablo en Diablo 3 es bastante divertida, pero tengo que ser honesto en realidad no fue tan difícil y la recordamos y miramos hacia ella por lo que significó en la saga como tal. El esperado final del menor de los demonios mayores. De número 3 tenemos Drácula, Castlevania. Se conoce mundialmente que los juegos viejos no eran fáciles, ¿verdad? Y Castlevania ciertamente no es la excepción. En este juego encarnamos a uno de los Belmont, una raza antigua de guerreros de élite, cazadores de vampiros y que, elocuentemente, nos encontramos blandiendo el mata-vampiros, un látigo específicamente diseñado para, bueno, matar vampiros. Drácula es el enemigo final de este juego, teniendo dos fases y creo que decir que es difícil matarlo se le queda muy corto. Primero solo le podemos atacar la cabeza y tenemos que esquivar todas las habilidades y poderes que nos lancen. Luego, después de como dos horas de latiguarle la cabeza a este tipo, se transforma en una especie de forma demoníaca en donde no solo nos caga los pantalones por cómo se ve, sino que se vuelve más ágil. Sin embargo, en esta fase también se vuelve más vulnerable, lo que nos da la capacidad de poder pegarle en cualquier parte del cuerpo que queramos. Mientras que también podemos hasta reflejarle algunas de las bolas de fuego que nos lanza. La pelea completa está totalmente basada en la precisión y no basta con decir que es difícil y si eres un fan de la saga, probablemente recordarás cuántas veces tuviste que intentar matar a este hijo de perra. Al final, no, todo el mundo que lo intentó en realidad logró matarlo, incluyéndome, pero para eso es que existe en YouTube y prácticamente en todo internet. Así que si apestas a culo sudado como yo en este juego, igual puedes ver el final y lo que sucede al matarlo. De número 2 tenemos a Bowser Super Mario 64. A ver, ¿puede una lista como esta estar completa sin la mención de Bowser de Super Mario 64? Yo personalmente creo que no, porque este juego es algo que completamente sacudió y cambió a la industria de videojuegos en su núcleo. Implementó mecánicas nunca antes vistas y se las arregló para emocionar, entristecer y apresionar jugadores alrededor del mundo a sus verdaderos límites. Este juego es todavía único en su especie y aunque nuevos hayan salido, que hayan logrado innovar y traer entretenidas y frescas nuevas mecánicas, el hecho de que Super Mario 64 fue y sigue siendo bueno, no puede ser cambiado. El realmente difícil camino para llegar a la parte final, la misteriosa música que encontramos una vez que llegamos y el hecho de que Mario sea capaz de levantar 725 kilos de puro Bowser como si no fuese nada, hacen que este juego y este jefe sea imprescindible en una lista como esta. De número 1 tenemos la Master Hand de Super Smash Bros. Y por alguna razón puedo recordar la primera vez que jugué Super Smash como si fuese ayer y tengo que decir que yo, mientras Link me partía la cabeza en la primera pelea, nunca me pude imaginar quién es que iba a ser el jefe final de un juego como este. O sea, ¿una mano? La idea en general detrás de la mano siendo el jefe final es en realidad bastante inteligente, o sea, todos son figuras de acción y muñecos que cobran vida cuando la mano comienza a jugar con ellos, probablemente haciendo referencia a un niño y su imaginación, pero igual, esta mano tenía la habilidad de lanzar proyectiles, de pellizcarnos, bofetearnos como en una pinche novela mexicana. A ver, la pelea entera era bastante memorable y por algo es que prácticamente todo el que en realidad es gamer sea el recuerdo de esto, era divertido, interactivo y una manera increíble de terminar un juego en donde todo lo que teníamos que hacer era prácticamente partirles la madre a todos los personajes de Nintendo. A todos nos gustó y a todos queríamos jugar como la mano, pero esto, al igual que con Metal Mario, nunca fue posible en el juego a menos que lo hackearas, pero de igual manera tampoco nos impidió tratar de conseguir maneras de desbloquear a estos misteriosos e increíbles personajes. Y bueno, ese ha sido todo el video, de verdad espero que les haya gustado, recuerden suscribirse a mi canal y seguirme en Instagram, además de recuerden que este canal es totalmente apoyado por Patreon, y si les gustó el video y tienen la capacidad de apoyarme en esa página, pues el link está justo en la parte derecha de este video. Espero, como lo dije anteriormente, que les haya gustado y los veo en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!